¡Hola, Lord! ¡Hola! Vamos a darle vuelta aquí a la rosca, pues. Espérense, espérense que yo ya esté lista con mi plato. Espérense, ensen, ensen, ensen. Vamos a ver. Esta es una rosca cuadrada. Sí, sí, sí. Cuadrada. Padrúpeda. Pero, a ver, yo tengo la duda nada más, ¿verdad? Como, ¿por dónde la vas a partir? Digo, porque si usted... Yo la voy a partir de cada lado. Y el que quiera, ¿qué lado quiere usted, Ricardo? Bueno, primero las damas. Gracias, amiga. ¿A qué lado? ¿El lado? ¿Este? Ajá. Ok. A ver. ¡Ay, qué grande! ¿Así? Sí, está bien. Yo solo quería un pedacito de eso, nada más. ¡Entre, Ricardo! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Entre, Letilín! Gracias, Letilín. ¿Qué pedacito? Estoy buscando a ver si hay alguna. Sí. ¡Ah! ¿Aquí? ¿Ahorita? Sí. Ya le salió... ¡Los tamales! No, yo sirva, sirva. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Ah, usted como que ya la tiene, ¿verdad? No, Ricky. Mire que usted le dio pequeño el pedacito. Es que Ricky acaba de decir que quiere pequeñito. Pequeño. No, entrele más con la sierra ahí, entrele más. Entrele más. Entrele, dele, dele, dele. ¡Entrele con la sierra! A ver, Chefe. Tierra, ¿verdad? Yo... Yo... ¿Qué? ¿Ahora está, amor? Ahí, ahí está el niño. Ahí está el niño. ¿Pequeño o grande? Como usted quiera entrarle, ¿eh? ¿Cuál es? Ahí está, ¿ve? Si no, después a producción le toca a cada una de ellas. No, si hubiera sido un pedacito. A ver, ahora, Laura. Aquí. ¡Uh! Ahora sí. Uy, que tú quitó el arroz. Uy, como para que no le salga, ¿verdad? Perdón, pues. Bueno, pues, ahora busquemos. Ok. Bueno, como no la podemos comer directamente aquí. A mí me dieron como doble usted. Mire, ve. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver que si me salió el niño aquí. Pues no. Pues no. Pues no, caballero. El niño no está aquí. Ni aquí. Ni acá. El niño no está aquí. ¿Y dónde está el niño? ¿Y dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿No está? ¡Ah, mire! ¡Oh! A la que se quejaba de las tamaleadas, hoy... Les toca traer tamales. Invita a los tamales. Y prosperidad para todo el año, para ti. ¡Amén! 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 ¡Eh! ¡Sí! Así nos despedimos hoy día de Reyes. Mire, a la primera le salió de esta rosca tan grande y le sale a Crista hoy. ¡Qué bonito! ¿Usted también en casa? ¡Qué bienvenida la que me han dado! ¡Qué bienvenida! Óigame, eso es una señal. De veras que sí, ¿eh? Es una señal de un año muy... ¡Feliz día de Reyes! Desde su casita, la casa más alegre de Honduras. ¡Las Mañanas del Cinco! ¡Chau, Chaito! ¡Vamos! ¡Vamos al mundo! ¡Vamos a matarilla! ¡No quería que...